Continuamos con el curso de NUSJS y en esta ocasión vamos a ir viendo un poquito cómo funcionaría la parte de gestión de acceso a eventos o ejecución de eventos dentro de las pruebas que nosotros vayamos realizando. Entonces vamos a pasar directamente a la presentación y vamos a ir viendo un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Para que lo veáis así de una manera relativamente sencilla. Vale, entonces veis que en este caso si nosotros vamos a querer manejar lo que serían los eventos, evidentemente tendremos que apoyarnos en algún tipo de biblioteca que nos facilite de alguna manera poder realizar esta labor de poder cargar los componentes, buscarlos, localizarlos, ejecutarlos, lanzar eventos, cosas de ese estilo. Entonces para esto hay una biblioteca muy interesante que es la Testing Library, ¿vale? La Testing Library, que es esta biblioteca que estáis viendo por aquí, ¿vale? Como veis tiene para un montón de frameworks diferentes que podemos llegar a utilizar, ¿vale? Entonces podéis utilizar simplemente que cargue el DOM, utilizarla con Temaria, con Angular, con Svelte, con Priat, con Solid, con Cypress, con Puppetier, es decir, hay un montón de herramientas diferentes. En este caso, pues como estamos utilizando nosotros Vue, pues evidentemente vamos a utilizar la versión, ¿no? De la biblioteca para Vue, ¿vale? Lo bueno es que una vez que aprendes toda esta parte desde aquí, sería muy sencillo poder trasladarte luego a otros frameworks diferentes porque el API permanece más o menos constante y lo podéis llegar a utilizar a partir de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría la historia? Muy sencillo. Fijaos, ¿vale? Vas a realizar el proceso de instalación y configuración de la biblioteca, ya sabéis, ¿no? Podéis utilizar npm install-save-dev y el nombre de la biblioteca, que en este caso sería arrobatesting-library-vue. Si podéis hacer una instalación con PRPM, con la herramienta que estáis utilizando vosotros. Esto, evidentemente, lo que va a hacer es disponer de esta biblioteca y poder cargar los componentes correspondientes de esta biblioteca. En el caso de que un componente haga uso de los eventos, evidentemente, podemos realizarlo de la siguiente manera. Fijaos, ¿no? Imaginaos este componente que tenemos aquí nosotros declarado, que sería como mi contador, que lo que va a tener es una parte de ejecución del skip, donde va a intentar definir, en este caso, una referencia, ¿no? Una especie como de estado de Vue, ¿vale? Esta variable llamada count, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Pues dentro de la plantilla vamos a representar visualmente el elemento metido dentro de ese count y luego a partir de aquí, si os dais cuenta, si nos hacen un clic en el botón, vamos a intentar manejar un incremento de la variable count en 1, ¿vale? A través de un botón que tiene como texto este add1 que estáis viendo aquí, ¿vale? De momento no tiene colocado ningún estilo ni nada parecido. Entonces, como vemos, en este caso, definimos el estado con el rev y luego vamos a manejar el evento, clic del botón, que aumenta el valor del valor count, ¿no? Que nosotros tenemos definido. Entonces, vamos a ver ahora mismo el código de la prueba que tendríamos establecido sobre la testing library. Fijaos, en este caso, en vez de utilizar, como estáis viendo por aquí, lo que sería el arroba Vue barra test guión utils, vamos a utilizar esta biblioteca denominada arroba testing guión library barra Vue, ¿no? Que es la que nos permitiría poder hacer esto. ¿Qué hacemos? Cargamos lo que sería la variable, bueno, el componente del contador y aquí estaríamos metiendo todas las comprobaciones que nosotros quisiéramos hacer a partir de este punto para incluir las herramientas propias de VueTest. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo único que hacemos sería cargar lo que sería la suite, ¿no? Y en este caso vamos a ejecutar un único test, ¿vale? Que sería la comprobación que nosotros queremos hacer. A través de una función asíncrona vamos a hacer el render del componente que nosotros tenemos, aunque queremos probar. A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Muy sencillo. Lo que hacemos sería ejecutar a través del componente screen, ¿vale? Es decir, del objeto string, y vamos a hacer lo que sería la búsqueda del elemento que nosotros queremos buscar. En este caso sería la búsqueda de un elemento para ver si contiene o no contiene un determinado texto. Es decir, estamos haciendo dos cosas. Por un lado estaríamos buscando el elemento, ¿vale? Y por otro, comprobando si el texto que incluye ese elemento contiene ese valor o no. En este caso, si os dais cuenta, en el texto que habíamos puesto antes, estaríamos presentando que el valor de count sería cero en este caso, porque es el valor inicial o el estado inicial que nosotros tenemos del contador. Es decir, aquí estaríamos viendo si el componente carga correctamente y si renderiza el contenido que tendría que renderizar en esa etiqueta principal. Una vez que nosotros hemos hecho eso, otra vez, intentamos recoger el elemento que coincida con el patrón que nosotros tenemos. En este caso, si contiene el texto o no contiene el texto, add1. Si os dais cuenta, este texto sería el texto que aparece en el botón que nosotros debemos de pulsar para poder incrementar el valor del count. Es decir, el que nosotros hemos asociado al click. Entonces, a través del screen getTaseByID buscamos el elemento que tenga ese texto. Nos traemos ese elemento como tal y a partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Muy sencillo. Utilizamos el método que estáis viendo aquí, sería FireElement o el objeto FireElement, para disparar un click sobre ese botón. Y lo vamos a disparar dos veces diferentes. Si os dais cuenta, lo tenemos que hacer con un await, por eso tenemos que colocar aquí el async. Porque lo que queremos hacer es disparar. Esto va a provocar algún efecto. Y lo que vamos a hacer a partir de aquí es esperar a que eso nos lo renderice. Entonces, vamos a pulsar el click, renderiza, click renderiza y a partir de aquí ya podríamos llegar a comprobar si efectivamente el texto que podría estar cargado dentro del elemento, si efectivamente estaría configurado o no. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hacemos? Cargamos el componente con render. Hacemos las comprobaciones de screen, incluso el acceso a los elementos visuales. Por otro lado, si queremos hacer uso del disparar un evento, lo que hacemos es disparar a través del objeto FireElement, indicando el tipo de elemento que nosotros queremos y luego pasando al objeto sobre el cual nosotros queremos disparar el evento que hemos conseguido antes con el GateByText. Por último, si realizamos una comprobación del cambio visual, tenemos que hacer una llamada a través de la screen, indicando otra vez el GateByText para ver si consigue o no localizar el elemento que nosotros tenemos. Si vamos al apartado del ejemplo, lo que nos encontramos en este caso sería exactamente esto que estáis viendo aquí. Sería definir el import que hemos visto, tanto de la screen, el FireEvent y el render. El render es el que nos va a permitir cargar el elemento, el FireEvent será disparar los eventos que necesitamos y el screen hacer búsquedas sobre los elementos que estarían incorporados dentro del DOM. Por otro lado, cargamos el componente que nosotros necesitamos y metemos las típicas comprobaciones que en este caso veis, solamente con el DiscreverTest lo tenemos, porque bueno, como estamos haciendo las comprobaciones con el SkinByText, GetByText, con esto será suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos el componente. Una vez que lo hacemos, buscamos si existe un elemento que tenga este texto metido, que teóricamente es lo que debería de pasar. Buscamos el elemento del botón pulsable, lo pulsamos dos veces con el FireEvent.click y directamente hacemos la comprobación del texto que tenemos. Entonces, simplemente si veis, si lo lanzo directamente desde aquí, debería ser capaz de poder arrancar el contador y veis que efectivamente sale todo en color verde. Si queréis comprobar si todo eso está funcionando correcto, pues simplemente vamos a comentar estos dos que tenemos aquí y vamos a renderizar el componente para que veis que efectivamente ese es el comportamiento que teóricamente tendría que tener. Entonces, vamos a poner aquí mi contador, lo metemos aquí y a partir de aquí si yo renderizo y lo pulso, es decir, lo arranco y lo ejecuto, lo deberíais de ver por aquí directamente por pantalla. Veis que efectivamente así, veis que aparece el botón de Añadir 1 y el botón de Countdown 0, que es lo que os decía, esto es lo que estamos nosotros comprobando en un principio a ver si sucede o no sucede. Si os dais cuenta, es lo mismo que tengo definido aquí, es decir, buscamos un elemento cuyo texto sea Countdown 0, pues efectivamente está aquí y estaría representado. Que veis que es este elemento que aparece aquí, es un párrafo, en este caso el que nosotros estamos renderizando. ¿Qué hace partir de aquí? Buscar el elemento cuyo botón tenga el texto haz1, que sería este botón que veis aquí, evidentemente debería de encontrarlo y poder pulsarlo como tal. Y luego veis que va a intentar disparar el elemento dos veces, con este FireEventClick. Es decir, 1 y 2, y claro, el texto que debería tener colocado, en este caso sería este Counties 2, que es exactamente lo mismo que nosotros estamos buscando aquí. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que tenemos a partir de aquí? Muy sencillo. Una de las cosas principales que nosotros tenemos definidas es la capacidad de poder llegar a comprobar si los textos que nosotros tenemos puestos realmente son los que se supone que deberían de ser. Entonces, os dais cuenta que estamos realizando comprobaciones sobre el elemento visual que nosotros estamos cargando, es decir, sobre el componente ya renderizado. Estamos realizando acciones de disparar eventos sobre diferentes elementos que nosotros tenemos ya en el DOM, en este caso, contra el botón. Estamos disparándole 1 o 2 o el número de veces que nosotros necesitamos y luego estamos haciendo una comprobación sobre si en el DOM que nosotros tenemos configurado estaría hecho en ese caso. Entonces, si os dais cuenta, es muy sencillo lo que nosotros tenemos configurado aquí. Espero que os haya gustado, así que intentad practicar esta parte y nos vemos en el siguiente vídeo.